Bueno, ahora estoy haciendo un postre de rice krispies. Espero que me salga, es la primera vez que lo voy a hacer. Yo puse a derretir una barrita de mantequilla. Ya la tengo acá. Es una barrita, la corteé en trozos. Lo voy a hacer que... Me voy a esperar a que se derrita toda. Y luego ya lo voy a vaciar adentro de los rice krispies que aquí están. Es una cajita de estas. Es una cajita de este cereal de rice krispies. No tiene azúcar, está sin sabor. Y le voy a agregar estos bombones pequeños. Son dos bolsas, pero yo le voy a poner una bolsa y media para que no nos quede muy dulce. Bueno, aquí ya está, ya se derritió la mantequilla. Y ahora le voy a agregar el bombón, toda una bolsita. Son bombones de los pequeñitos. Le voy a poner la mitad de esta otra bolsa. Y yo creo que con esto es suficiente. Lo voy a estar moviendo constantemente para que se caliente todo parejo y se vaya deshaciendo. Y luego ya que se deshizo, lo voy a agregar los rice krispies. Espero que esto me salga bien. Como les digo, es la primera vez que lo hago. Y aprovechando que viene el día de San Valentín, pues voy a hacer un postre. Y este, lo vamos a, lo vamos a adornar, este, ya que esté, ya que esté hecho. Ya se deshizo, ya se deshizo el bombón. Le voy a agregar un chorrito de mantequilla, muy poquita, nada más para darle color. Y este, ya, ya la mantequilla ya está, ya está adentro. Le voy a poner este chorrito de vainilla. Dije mantequilla, pero no es mantequilla, es vainilla. Ya lo voy a revolver. Es al gusto, también le pueden poner un poco más o ya así como le puse yo, muy poquita. Y ya está. Ahora le voy a agregar los rice krispies de una vez. Acá lo vamos revolviendo. Ya creo que no se lo voy a poner todo. Vamos a ver si, si, si eso, si está, este, si está bien le voy a agregar todo. O como le digo, es la primera vez y estoy viendo que, que este, que me vaya a quedar bien. Yo creo que le voy a poner todo. Voy a ponerle todo de una vez. Toda la cajita. Y ya nada más lo, lo revolvemos. Creo que este, me quedó muy chica la cazuela, pero. Bueno, no le hacéis la primera vez, como les digo. Y ya para la próxima, espero que me salga mejor en otro traste más grande. Así nada más lo revolvemos todo desde abajo. Le podemos agregar, hay unas pasas, le podemos agregar, agregar unos, este, unos chocolatitos. Este, lo que ustedes gusten ponerle adentro o encima cuando ya esté todo hecho. Es como quieran. Vamos a revolver todo y luego lo vamos a poner en un, este, aquí en este traste que tengo acá ya impregnado. Le pueden poner, yo le puse un poco de mantequilla o le pueden poner, este, spray. Pero yo no tenga la mano el spray, entonces le puse un poco de mantequilla. Y ya ahorita que esté bien revuelto, se lo voy a vaciar ahí. Bueno, ya lo vacié todo acá, en este refractario. Nada más voy a tener que meter la mano para poderlo apachurrar todo. Le voy a apachurrar un poco para que quede un poco, este, consistente. No se nos deshaga al momento de partirlo. Así lo vamos apachurrando. Hasta se me pega en la mano. Vamos a apachurrar lo que quede bien. Nomás que quede bien, este, en las orillas. A ver, creo que va a poder mejor con esta. Vamos a que se, se pega. Bueno, le tenemos que apachurrar todo bien, todo, todo, este, eh, toda la orilla. Y luego ya la vamos a meter al refrigerador, como por unos 10 minutos. Y ahorita vamos a ver cómo va a quedar. Ahorita que se enfríe un poco, lo voy a apachurrar bien, porque ahorita está un poco calientito y se me pegan las manos. Entonces, lo voy a meter. Y antes de que se enfríe bien, lo voy a apachurrar otro poquito y ya va a quedar bien. En 10 minutos, más o menos, ya va a estar listo. Bueno, me, me mojé la mano con agüita para que esto no se me pegara a mí. Y así, este, ya queda mejor. Vean qué fácil es. Lo apachurramos un poco de las orillas, para que quede parejito. Acuérdense de mojarse las manos para que esto no se nos pegue, porque esto a mí se me estaba pegando. Pero, este, ya vi que no, ya vi que así es más fácil. Y ya está listo. ¿Qué tal? Les digo, es la primera vez, pero igualmente ustedes ya están viendo cómo lo estoy preparando y es bien fácil, es bien rápido. Ya está listo. Y ahorita lo voy a meter al refrigerador 10 minutos y luego vemos cómo va a quedar. Bueno, ya está listo. Ya, este, saqué esto del refrigerador. Todavía me falta un poquito, pero ya lo saqué y corté estos, este, estos corazoncitos. Los corté con este, con este molde. Nada más lo puse así en la orilla. Lo apachurré. Lo saqué, lo tuve que hacer con la mano y luego ya lo estuve, este, empujando con los dedos para que saliera y lo puse acá. Con este y con este dicen los chiquitos. Y estos demás, esto que queda acá, esto lo voy a dejar para cortar rebanadas en cuadros o rectangulares. De este, más o menos así lo vamos cortando. El tamaño que ustedes gusten para que quede listo o puedo esperar a que se ponga más duro. Lo voy a dejar otro ratito para que pegue bien. Nada más le estoy mostrando cómo lo voy a cortar. Y lo voy a adornar. Lo voy a adornar con este chocolate. Con este chocolate, con este chocolate ustedes lo pueden poner a derretir. Ya lo tengo acá, este, fueron de estos chocolates pequeñitos. Por ahí le vacié un, un, este, un poco de estos chocolates. Bueno, de estos, este, para adornar los corazoncitos. Lo vamos a poner aquí encima, un poco de chocolate. Pueden poner chocolate blanco o chocolate de este, de este color, café. Como ustedes quieran ponerle. Vamos a ponerle a la mitad de los corazones. Y luego le vamos a poner unos dulcecitos que, que, que tengo ahí. Es al gusto del chocolate. Si no lo quieren muy dulce, este, pueden ponerle poco. Igualmente le voy a decir que los corazoncitos, que el res crispy, el dulce, quedó bien. No quedó muy dulce, quedó perfecto. Con el, con el bombón que le, que le puse, quedó muy bien. No necesitamos ponerle más. Aquí vamos a ponerle en medio. Esto rápido para que el, el, el chocolate no se, no se nos haga duro otra vez. Creo que ya con esto. Y le vamos a poner unos dulcecitos. Adornarlo. Aquí compramos de varios colores. Como ustedes quieran adornarlo, eh. Todo eso es al gusto. La cosa es que pasar estos días con la familia y hacer un postre. Y esto está fácil de hacer, económico. Y lo podemos adornar como, como ustedes, como ustedes quieran, se nos ocurra. Ahí en las tiendas venden de todo. Nomás que pues luego no hay tiempo para, para hacer esto. Y pues yo compré, se me ocurrió y compré esto rápido. Espero que les guste y se les haga fácil. Ustedes a mí se me hizo muy fácil. Ya vieron como, como, como lo hice. Y me salió más o menos bien. Espero que les guste. Y lo pueden, acá también esto. También le pueden adornar con todos esos dulcecitos. Con lo que les guste. Ya que se esté frío, lo rebanan y hacen sus trocitos. O así nada más, sin nada. Tiene buen sabor, está perfecto. Bueno, este, creo que eso es todo. Espero que esto les guste y lo hagan. Espero sus comentarios y que me den like. Bueno, hasta la vista.